¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que habías renunciado al resto de... Mi primer amor fue Carlos Cabrera. Uy, nos conocimos en una chocolatada navideña en mi pueblo, en Ayacucho, pero hace como 40 años. La mujer en general es una caja de sorpresa. Es única, diferente, increíble. Maravillosa. ¿Y en qué notas la diferencia? ¡Vení a San Francescas! ¡Espasiva! 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 ¿Desde dónde quieren cantar? ¿Les parece bien por ahí? ¡Ah! ¡Cantar! ¡Niet! ¡Niet! ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que habías renunciado al restaurante cuando no lo habías hecho? ¡Espasiva!